Ahora la segunda gimnasta francesa. Ella terminó quinta, es la mejor clasificada, la que tiene más opciones de pasar mañana a la final. La segunda gimnasta francesa. La segunda gimnasta. La segunda gimnasta. El primer ejercicio con cinta no creo yo que haya afectado demasiado el aire acondicionado porque está muy suavito, muy agradable, lo suficiente para quitar el calor y la humedad tremenda. Y no creo que haya afectado demasiado a las cintas de las gimnastas. El pabellón con mucha más afluencia que esta mañana, este mini pabellón en donde han acogido la gimnasia rítmica. Pero estoy segura de que si hubieran dejado la gimnasia en el pabellón mediterráneo, también se hubiera llenado porque ya ha dado muestras el público español de lo que le gusta la gimnasia rítmica. Llenando pabellón, llenando pabellones como el de Alicante en el año 93, el de Sevilla en el 98, el de Zaragoza en el 2000, el de Granada en el 2002. Dos pabellones en el mundial de 2001 en Madrid. En fin, ya han dado muestra de sobra de que si hay un acontecimiento de gimnasia rítmica, los aficionados se movilizan. Esta es la gimnasta que tiene más posibilidades de estar entre las finalistas y además con buena puntuación porque terminó quinta detrás de Jennifer Colina. Hoy más que nada sirve esta competición para clasificarse y sobre todo también para ver el estado de forma y el nivel que presentan las gimnastas rivales y saber contra quién se está compitiendo. La zona de Alicante de este pabellón en donde está separado por una cortina la competición de la zona de calentamiento. 25, 85, 6, 45 y 7, 30 la ejecución, 13, 450 y tiene, no ha sido la nota mejor, ha sido la de...